Son 24 años de noticias, 24 años de pasión por la información, 24 años de su noticiero síntesis. Durante todos estos años las cosas no han sido fáciles. Nuestra gente ha sido testigo de hechos sin precedentes. Con su templo y fortaleza han logrado que nuestra ciudad se fortalezca y surja con mayor fuerza. Nuestras cámaras han llevado hasta sus hogares cada uno de estos acontecimientos. Desde los más dolorosos y angustiantes que han mostrado a nuestra región como una zona en conflicto. Hasta los más importantes que nos han mostrado ante el mundo como esa frontera capaz de dar ejemplos a nivel nacional siendo líder en temas económicos o políticos. En síntesis toda una vida de esfuerzo, de tenacidad, de compromiso, de perseverancia, de objetividad, de verdad. 24 años de pasión por la información.